¿Qué es el premio de Ipsilom? Bueno, Ipsilom es una empresa familiar, por eso no podía recibir el premio si no estábamos en familia. Desde hace algunos años hemos estado trabajando la familia Iturral de Velasco, a quienes quiero agradecer a nuestros padres, a nuestros hermanos, a nuestros hijos, que viene uno en representación, el más pequeño, tenemos cuatro. Queremos agradecer a Marcos y a la Fundación Corresponsables por andar incentivando a nivel de Iberoamérica la responsabilidad social y el desarrollo sostenible. Coincidencialmente iniciamos juntos. Ipsilom arrancó el mismo año que Corresponsables cuando llegó a Ecuador y hemos ido creciendo también de la mano. Queremos agradecer a todas las personas que ya también fuera de Ecuador confían en nosotros. Gracias a Dios hemos llegado a Colombia, a Perú, a todas las personas que han jugado ya el parchís de la sostenibilidad, que es el premio con el que, digamos, la iniciativa con la que hemos ganado ahora. Que se trata de un juego, es un parchís, pero a través del cual capacitamos a empresarios de las más grandes empresas de Latinoamérica para que conozcan cómo es la sostenibilidad, cómo priorizar sus grupos de interés y gestionar sus ODS. Entonces todo eso basado en un juego de niños, pero para grandes empresarios. Muchísimas gracias a todos. ¡Fuerza! ¡Fuerza! ¡Fuerza!